Buenas noches a todos, un agrado estar aquí, un hermoso pueblo cabrero y espero que lo que hoy voy a presentar les guste, vamos a ponernos un poco románticos y luego vamos a recordar algunos éxitos y mi amigo aquí Ricardo me va a estar acompañando. No existe un momento del día en que pueda apartar me de ti, el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que nos surjas tú. No quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Te has convertido en parte de mi alma. Me sellé de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en parte de mi alma. Contigo en la distancia, amado mío estoy. Estoy contigo en la distancia, amado mío, estoy contigo. Estoy contigo en la distancia, amado mío, estoy contigo.